Los médicos que atendieron a la menor de un año y siete meses, que murió tras ser violada en los Andes, recibirán atención psiquiátrica. Según consigna ADN, el gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, manifestó que los profesionales quedaron «muy afectados emocionalmente». «Por eso», dijo Rodríguez, la directora del Hospital San Felipe, en donde fue internada la menor, dispuso el apoyo de un profesional médico-psiquiatra para darle contención a todos los miembros del equipo médico dada las circunstancias del hecho. La menor falleció producto de las lesiones que sufrió por el abuso al que fue sometida por el esposo de su tía materna. De acuerdo con las informaciones, la niña se encontraba al cuidado de dicho matrimonio desde hace ocho meses, por disposición del Sename. La Policía de Investigaciones, PDI, detuvo al único sospechoso del crimen, quien fue identificado como Andrés Espinoza.